Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y hoy vamos a estar trabajando acerca de la aplicación Instacart, así que quédate a ver este video. Y antes de comenzar quería saludar especialmente a Harrison que me escribió desde Brasil, es un venezolano que se encuentra en ese país y deseaba que yo los saludara por este canal, así como todos los que me han seguido últimamente. Un saludo para todos y a su familia. Lo primero que debes hacer es bajar la aplicación por un enlace que te voy a dejar por acá y al finalizar el video puedes también buscarla en la caja de descripción porque allí te voy a dejar el enlace directo donde puedes bajar tu aplicación para comenzar a trabajar. Esta es una aplicación que está ahorita muy en tendencia específicamente porque muchas personas se han quedado sin empleo y necesitan un trabajo que realizar y este es uno de los trabajos que no está restringido y usted puede ir a hacerlo siempre y cuando cumpla con las medidas necesarias de precaución como los guantes, tapabocas, entre otras cosas. Una vez que usted baja la aplicación le va a pedir sus datos personales, número de socias, también la licencia de conducir y una foto que usted se la debe tomar en un fondo como este blanco para que ellos la puedan aceptar y poder hacer un chequeo de todos sus datos. Este chequeo o background va a tardar como un día aproximadamente. Hay algunos que se lo aprueban más rápido. Luego que tú haces toda esta inscripción en la aplicación, ellos te dicen que te van a enviar una tarjeta como esta. A mí me llegó como a los dos o tres días y también me mandaron este distintivo para nosotros poder realizar este trabajo, pero aún así es la aplicación que más rápido te aprueba para poder comenzar. Usted, si no le ha llegado su tarjeta, puede también hacerlo porque se inscribe con el otro método de pagar, bien sea por Google Pay o Apple Pay. Más adelante se los voy a explicar. Luego que ustedes bajan la aplicación, les va a llegar un email donde les va a indicar que ya usted está listo para realizar estas entregas. Y les va a salir una lista como esta en el menú Dashboard, donde usted va a escoger, dependiendo de la localidad, usted es muy importante que se dé cuenta que le quede cerca para que no gaste tantas millas, porque si bien es cierto, allí no solamente van a salir las que están cercanas a donde usted vive, sino las que están lejos también. Entonces usted, dependiendo de esto, escoge. Hay algunas que cuestan 10 dólares, otras cuestan 15, otras cuestan 20, pero eso también depende de que la persona dejó ya su propina allí y le está indicando el costo del delivery y de la compra más la propina. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo es el procedimiento de trabajar con esta aplicación. Y este video viene a petición de muchas personas que quieren realizar este video y han bajado la aplicación, pero no saben cómo trabajar con ella y me lo han pedido. Por favor, es el video para nosotros también salir y poder trabajar y bueno, los traigo a petición de cada uno de ustedes y miren cómo me tuve que ir. Les voy a dejar la foto por acá de mis guantes, tapabocas que me tuve que colocar, hasta gorra, para poder salir con la debida precaución debido a que todavía estamos en una época de riesgo en cuanto al virus. Así que de una vez les voy a explicar el procedimiento. Es muy sencillo. Usted, una vez que aceptó el delivery que va a realizar, allí le sale, también se va a dar cuenta que le sale como un dibujito de las compras, por decir, sale 15 productos que usted va a buscar de 20 y usted dirá, ¿por qué dice 15 de 20? Es porque son 15 productos, pero alguno de ellos se puede repetir dando la totalidad de 20 productos. Una vez que usted está en el supermercado, bueno, está en la casa, le da iniciar, entrega y se va al botoncito de la parte de arriba, navegación, y comienza el, de acuerdo al GPS o GPS que usted tenga instalado en su celular, lo va a dirigir directamente hasta el supermercado. Una vez que usted llegó al supermercado, va a darle comenzar el botón de abajo, comenzar el, la compra o el procedimiento de este delivery. Allí le va a salir una lista de todos los productos que el cliente quiera que usted busque y muy importante, darse cuenta de, para que usted no pierda tiempo, que cada producto dice en qué pasillo usted lo puede encontrar, porque es algo que me pasó a mí, yo no sabía y me fui por todos los pasillos de un lado a otro y uno puede perder más tiempo y después me di cuenta que en la aplicación dice el producto está en este pasillo y a usted le va a ahorrar tiempo. Si a veces algunos productos no dicen en qué pasillo está, usted le puede preguntar a uno de los empleados y él le dice y así se dirige usted más rápido y no va a perder tanto tiempo. Una vez que usted encontró el producto, le da encontrado, si no lo encontró, allí está una opción que usted le va a colocar, no encontré el producto y va a aparecer también una lista, esto es en caso de que si no encuentra el producto, le aparece una lista de opciones que el cliente le dejó. A veces el cliente no deja opciones, entonces usted tiene que llamarlo o mandarle mensaje, yo prefiero mandarle un mensaje de texto. En la partecita de arriba donde dice mensaje, usted le da allí clic y comienza a escribirle al cliente que no encontró el producto. Él le va a decir, tal vez usted le puede mandar una foto porque la aplicación tiene la opción de mandarle una foto al cliente de los productos que hay y él le va a decir cuál es el que desea. También, si el cliente no responde, usted puede encontrar otro producto por el cliente y le puede escanear otro tipo de producto, allí la aplicación le da varias opciones y debe esperar a que el cliente responda si acepta este producto o no. Se va a quedar como en revisión. Bueno, una vez que usted encontró el producto, sigue con el siguiente y así sucesivamente hasta obtener todos los productos. También en esa parte está la sección de los quesos o jamones rebanados. También usted lo va a preparar, si usted no sabe cómo decirle al cliente, pues le muestra la figura o el teléfono y es muy fácil porque el empleado mira cuánto es que quiera el cliente y cuánto peso. Dependiendo, el cliente puede decir un peso aproximado y él se lo da, pero recuerde que cuando él le da el producto, usted va a escanear el producto y luego colocarle qué peso tiene ese producto. Es una guía, no tiene que ser exactamente lo que dijo el cliente. Luego que usted pasó a buscar esos productos, se puede ir a la parte de verduras y en la parte de verduras hay clientes que dicen yo quiero dos manzanas y usted va y agarra las dos manzanas. Luego la aplicación le dice, puede decirle cuánto pesa, le coloca el peso, hay algunas que dicen no le coloque el peso y ya. Luego que encontró todos los productos, la misma aplicación le va diciendo que usted va a chequear todos los productos que los tenga ya completos. Si tenía alguno en revisión o cambio que hizo de un producto que no había por el cliente, el cliente le va a responder sí o le da la opción de que le manda a decir, no, yo quiero el otro. Entonces esos son los cambios de última hora. Luego usted se va a dirigir a la caja para pagar y la misma aplicación la primera vez le va indicando, ahora chequea los productos, luego vas a pagar. Y en la parte de pagar, pues usted paga con su tarjeta normal como si fuera una compra. La persona no se tiene por qué enterar que usted es de Instacar, sino que es otra persona comprando y si no le ha llegado la tarjeta puede hacer su pago por el Google Pay. Yo tengo Android y me sirve el Google Pay. Es una aplicación que usted solamente con el teléfono la acerca a la maquinita de pago y listo. No tiene que estar marcando nada porque él por medio del sensor, si usted registró la tarjeta, ya realiza el pago. Luego que usted realizó el pago, se va hacia el carro, guarda los productos y le da Iniciar Entrega o Iniciar Delivery en el botón de abajo que allí mismo le indica en la aplicación. Luego que se fue hasta la dirección del cliente, recuerden la flechita arriba para que indica navegación o el GPS o el GPS lo va a dirigir directamente a la casa del cliente. Se los deja en la puerta porque la aplicación le indica que ahorita, en este momento, no debemos tener contacto con el cliente. Se lo dejamos en la puerta de su casa y le tomamos una foto. La aplicación, no sé por qué, me está pidiendo dos veces la foto. Así que usted no se vaya hasta verificar que le tomó la foto y haya finalizado la entrega porque a veces está en el carro y otra vez le pide que le tome la foto y se tiene que devolver. Entonces usted quédese allí en el lugar tomándole la foto que dejó los productos allí y le dice finalizar entrega. Y así es el procedimiento básico y sencillo de cómo trabajar con esta aplicación Instagram. Luego, en un video posterior, les puedo decir detalladamente cómo activar la tarjeta en el Google Pay para pagar si no le ha llegado su tarjeta, pero es algo muy sencillo. O me pueden escribir por acá abajo, yo les puedo estar contestando cualquier duda, pregunta o sugerencia y también por mi Instagram mamá barra baja dentista. Te veo en un próximo video. Espero que te haya gustado. Déjame un like para seguir realizando más videos como este para beneficio de cada uno de ustedes. Comparte con amigos y familiares. Te veo en la próxima. Gracias por ver el video.